La alegría es, la alegría es, la alegría del católico Es compartir nuestra fe con el hermano Alegrense, dice el Señor, por él sin cesar Cante la alegresa el Señor Bombas, cometas, católico, iglesia, santa, universal Alegrense los cielos, recogíjese la tierra La alegría, la alegría, la alegría del católico Es consecuencia del amor de Dios La alegría, la alegría, la alegría del católico Es compartir nuestra fe con el hermano Comparte el amor, comparte el amor Comparte la fe, comparte la alegría y la esperanza Comparte la voz, comparte la fe Comparte la alegría y la esperanza La alegría, la alegría, la alegría del católico Es compartir nuestra fe con el hermano La alegría, la alegría, la alegría del católico Es compartir nuestra fe con el hermano La alegría, la alegría, la alegría, la alegría del católico Cante la alegresa el Señor Con almas y completas Católico, iglesia, santa, universal Alegrense los cielos, recogíjese la tierra La alegría, la alegría, la alegría del católico Es consecuencia del amor de Dios La alegría, la alegría, la alegría del católico Es consecuencia del amor De Dios La alegría, la alegría del católico Es consecuencia del amor Pastel, 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 lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Happy birthday Happy birthday To you Que los cuiden bonito Y que les compren un regalito Pues Y que les hagan un pastelito Algo allí en familia que se la pasen ¿Qué es hermano? Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Espérenme tantito No le estoy poniendo aquí para que se oiga el efecto A ver Ahora sí Happy birthday Happy birthday To you To you ¡Qué bonito! To you ¡Vamos a cantar pues! ¡Woo! Los bañalitos del Kikiriki ¡Kikiriki! Felicidades En tu cumpleaños Hoy es un día muy especial Felicidades En tu cumpleaños Hoy es un día muy especial Con alegría Te festejamos En tu cumpleaños Felicidades Y el gallo El gallo canta con alegría Y el gallo canta con alegría ¡Kikiriki! Hoy te traemos Hoy te traemos Muchos regalos Un pastelito bonito para ti Tenga las velas Y que le soplen Y que le muerden Le muerden Le muerden El pastel Y el gallo canta con alegría ¡Kikiriki! 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 Felicidades En tu cumpleaños Hoy es un día muy especial Felicidades En tu cumpleaños Hoy es un día muy especial Con alegría Te festejamos En tu cumpleaños Felicidades Y el gallo canta con alegría ¡Kikiriki! 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 La tierra llena Está cubierta De flores hermosas para ti Hoy te traemos Muchos regalos Y un pastelito bonito para ti Tenga las velas Y que le soplen Y que le muerda Le muerda Le muerda Al pastel Que el gallo canta Con alegría ¡Kikiriki! ¿Qué quiere que? ¿Quiere que? ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? ¿Qué quiere que? Felicidades En tu cumpleaños Hoy es un día muy especial Felicidades En tu cumpleaños Hoy es un día muy especial Muchas felicidades Hoy es tu cumpleaños Felicidades